Vamos a bañarse en el mar ahí, como 7.30 a ratar. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero ¿sabes qué? Tengo otro que también es bastante impactante. ¿Ustedes se imaginan cómo se traslada un rinoceronte? Sí, pues ¿cómo lo comporte ahí un lado? A ver, ¿cómo te puedo ver? Imagínense que es una cosa... Es increíble. Trasladaron a la ciudad de El Cabo. Por favor, miren este traslado, porque de verdad es impactante. Esto está hecho de forma súper profesional y para no maltratarlo, por favor, mecen. El helicóptero, mira, el helicóptero... Mira, 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 espérate. ¡Pobrecito! Pero aquí es para que no sufran estrés de ellos, ¿ah? Pesan, imagínense, son rinocerontes negros. ¡Qué lindo! 1.500 kilos. ¡1.500 kilos! Oye, pero debe estar con el rinoceronte. Imagínate que te llevarán así. ¡No, no, no, no! A ver, puede ser muy simpático con lo que piensan. Y se despierta arriba. Y son unos 10 minutos de vuelo el traslado. Los trasladaron a estos rinocerontes negros de 1.500 kilos. Los trasladaron a todos. ¡Qué bacán! Y esto lo hacen para que sea en forma lo más pasivo para ellos. ¡Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué pareces! ¡Ay, qué pareces! ¡Ay, pobre mío! ¡Pobre! ¡Mira qué lindo! Pero viste que no les pasa nada. Es como la vuelta perfecta como para estar dormecido. Y después despierten en perfectas condiciones. Lo que les voy a mostrar ahora... Ya, Felipe, ¿qué te puedo hacer? ...le podría pasar a usted en su casa. Felipe, por favor. Compórtete, ¿bueno? A usted en su casa, a ustedes, a mí, a cualquiera. Porque ladrones hay en todas partes. Así que pongan atención para que tengan mucho ojo. ¡Malditos! Miren los tipos que iban pasando afuera de la casa en moto. ¿Qué? ¡Cacharon que estaba en su lugar! Ahora va a aparecer... Se abre la puerta, la reja eléctrica. Y va a ser ingreso la dueña de casa en su autito. Allá. Ella llega a su casa. Mi autito. Llega a pata, ella. Tiene problemas de hambre esa mujer. Sí, igual. Sí, pobre Gaya. Problema de deuda. ¿De la reya de tener? Sí, sí, pica. Con nuestro señor. Es que es fea la baldosa. Mira, mira, mira. Envidiosa. Es que se pija la calle. No me gusta. Ojalá que haya conseguido mucho más. Es que hay gente que tiene mucha plata y tiene mal gusto también. Sí, pasa. Es que no tiene mucha relación el buen gusto con la plata. Claramente yo creo que no. No tiene por qué. Miren, miren, toma su cartera. Se baja el cartero en la moto. Miren lo que hace. Ella como que no entiende de nada. Cae mirando. Abren la reja. Ella trata de arrancar, se devuelve. Mira, le cortan con una... Mira, era como... ¿Cómo se llama eso? Como como... Un bochete. Un bochete. Ella le quiere pegar con las tiritas. El otro la amenaza. Y la otra le trata de pegar con el zapato. El zapato, qué gracia. ¿Cuál le va a matar? ¿Ven el zapato? No, pero fue como... Sí, pero la verdad es que en realidad uno lo ve en las noticias todos los días. Pablo, Gabi, ¿cómo estás? Oye, ¿qué? A mí me gusta la parte que agarra las tiritas de la cartera como para pegarle. May, no ofensiva. Tonto. Tonto, no te quedo. Pero el que la da igual. Es horrible, pero es ahí que es una invención, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Sí, venga. Lo que le voy a mostrar a Olga ahora no tiene nada que ver y la verdad es que es súper impactante porque, por ejemplo, en las campañas que se hacen antidroga, el abuso a la metanfetamina es una cuestión de terror. ¿En qué termina? Entonces son tres cortos. Uno, donde una niña, una joven se ve abusada, casi... Mira, cuando estos desgraciados que se aprovechan de esto. Otros jóvenes que delinquen, salen a robar para poder mantenerse. Vean esto porque de verdad es impactante. Ay, qué terrible. Mira el cerdo asqueroso, como un proxeneta que la utiliza y a cambio le da droga, po. Ella es mi abuelo. Ay, qué droga. Como la escena de tráfico. Seguimos juntos desde, como, 8 de grado. Él es mi abuelo. Y ella está como agradecida. Y ella está como agradecida. Me cuida, me cuida a cuidar. Está destruida. Degraciada. Si yo le pido, ¿qué hace a tu cerebro? 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 Aquí está la desesperación que ya opta casi por el suicidio. Y ya, después de que... Si yo le pido, ¿no puedes parar de hacer a tu cerebro? My mom wouldn't be asking. ¿Qué hace a tu cerebro? Oh, damn. Todo esto por el abuso de la droga. Y aquí este grupo de jóvenes... Lo que sea para no seguir droga, po. This is the normal. Daddy, Daddy. ¿Pero, Matt? Shut up. It is. Shut up. Let's go. Let's go. Come on. ¿Qué horror, güey? No, y le roban a sus propias familias. Medproject.org. Ah, lo de notar. Realmente impactante y lamentable. Yo creo que siempre hay que tener ojo con eso. Hay una serie estable que habla acerca así como de la ferricación de metanfetamina, que se llama Breaking Bad. Y es donde, obviamente, se queda como último recurso un profesor de química. Muy buena serie. La metanfetamina es como cocaína mezclado con esta, si una cosa así. Entonces produce un gran estado de euforia, con un estado de tranquilidad y de que soy capaz de cualquier cosa. Es un exceso de confianza con un exceso de energía que hay que gastar. Pero de verdad se va muy complicado. ¿Y adictiva? Exacto. Si tú solo das a una persona que no tiene un buen hilo conductor entre su cerebro, su cuerpo y los demás... Puede terminar de metanfetamina. La adicción es inmediata. Y generalmente comienza a ponerse al día las rabietas, los golpes, bueno, encarar a los demás. Ah, claro. Pero entiendo que la metanfetamina en algún momento la consumía para ahora, ¿no? Sí, pobre. Entre otras cosas, pero en algún momento... Porque de hecho, a diferencia de lo que hay en el que él mismo decía, es mucho mejor para el deporte. Porque obviamente... Porque un paso de gradador. Exacto. Claro, porque no lo dejaba tan duro como la otra cuestión. Entonces, que el otro medio podía activarse. Pero la metanfetamina en algún minuto fue, o es todavía, no sé, recetar para algún trastorno. ¿No, no, psiquiátrico o algo? No, 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 solo droga. Solo droga, nada más. No, la metanfetamina es una metanfetamina más plus. Claro. O sea, tiene un extra. Está ocupado solamente por la sensación que provoca. La metanfetamina está hecho como un quema de rato. O sea, es una droga. Es un acelerador metabólico que es un zapadieta o otro tipo de control. Pero esto solamente está hecho para un estado de euforia. Ahí está realmente impactante este corto de... Estos tres pequeños cortos. Y ustedes, ¿qué se imaginan? ¿Quién tiene el hogar número uno? Salfarte. Salfarte. Oiga, no, pero sí. No, pero no por nada. La mano. ¿Está bueno? Ay, ya, pues punta. Está bueno. Sí, pero es que me toca. Ya. El que tiene la especia sensible. Esto es rojo versus azul. ¿Se acuerda cuando antes se dan? Este famoso hombre que hacía animaciones con palitos. Esos típicos dibujos de hombres con palitos. El circulito o las patitas. Y que se agarran unas peleas bacanes. Lo último, rojo versus azul. Y que le sale un nuevo contrincante. Notable, mira. Está difícil y te lo hiciste para nada. Hay una pelea a morir. Mira, el dibujo sencillo por la coreografía no tiene parangón. Mira, viste, le hizo arrebatar. Es como en cámara lenta. Esto es una reunión de pauta entre ustedes. Cuando se juntan, ellos pueden ir a tirar papel y le pula. Sí, mira, mira. Mira, se saltó el primero a lo Tony ya. Mira, lo ocupó como palo. Le pegó al de atrás. Un saludo como resorte catapulta. Un saludo como la cabeza. Le pegó como si fuera un balón. Al otro lo acható con un golpe de cabeza. Y le sigue apareciendo contrincante rojo al azulito que le lleva. ¿Un solo azul? Hay un solo azul. Mira, el tipo más experto, mira. Aquí, acá. Mira, pasó por debajo. Le cortó las piernas. Lo cortó hondo. Le sacó la cabeza. Ahí se lo atravesó. Lo usó de plataforma. Le sacó la cabeza. Lo golpeó como si fuera un balón. Creó un arma particular. Ah, se puede hacer de todo. Pero claro, el dibujo es sencillo, pero el nivel de coreografía es realmente notable. Es ahí el logro, es ahí el triunfo de estos cortos animados. Que fueron famosísimos a comienzos del año 2000, finales de los 90 y que hoy día vuelve en gloria y majestad. No necesita una gran complejidad en la animación en cuanto a nivel de detalle. Porque aquí la gracia está en entender los movimientos del cuerpo humano. Pero llegó uno verde, que es comenzar a darle la gorda a los rojos y azules. Y este estaba invitado. Este estaba piolita mirando afuera, pero resultó de ser mucho poderoso. Por eso ellos se unen. Y si obviamente... Morado. Morado. Que es la combinación de rojo con azulito. Y comienzan a darle el verde. ¡Ay, no se van a fumar en el uno! Es como la lucha. Mira, como cual Saiyajin, como cual guerrero del espacio. ¡Oh, qué raro! Le pega y finalmente le saca la calaca, porque en el fondo la calavera igual es ñata. ¡Está bueno! Sí, es que me gustó alto, pero en el granizo le llamaba número uno, pero igual está bueno.